En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se llevó a cabo en Tepeji del Río una conferencia sobre la importancia del uso de condón, además de explicar qué es el VIH y SIDA. Se realizaron pruebas gratuitas y a través del stand se brindó información sobre la prevención y no discriminación a personas con SIDA. El gobierno municipal de Tepeji del Río, a través de la Dirección de Sanidad y Salud Municipal, se organiza para llevar este tipo de eventos. Hoy, primero de diciembre, nos encontramos celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Vamos a aprovechar todos los módulos, vamos a solicitar información. Gracias.